Eh, Macherano, el gran jefecito que tiene la selección, ya jefe, ¿no? Ya... Capitán sin signo. Exactamente, porque lo es Messi, llamativamente. A ver, eh... Tendría 34 o 35 años en el próximo Mundial. Y aproximadamente, tiene 31 en este momento, así que llegaría con esa edad al próximo Mundial de Reyes. Igual tenemos todavía la eliminatoria en el medio y sería muy importante tenerlo, más allá de si llega o no llega al Mundial, ¿no? Eliminatoria y Copa América el año que viene allí en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Javier Macherano salió a contestar los dichos de su representante. Estamos hablando de Walter Tamer, quien dijo, tal vez necesite descansar un poco de la selección. Entonces, Javier Macherano se vio obligado a colgar en la red social Twitter este mensaje. ¿Qué puso? Que dice lo siguiente, solo quiero aclarar que cualquier cosa que esté especulando o diciendo en cuanto a mi continuidad en la selección argentina es mentira. Es todo muy reciente y muy doloroso para tomar decisiones. Entonces, sería muy egoísta de mi parte estar pensando en mi situación personal después del duro golpe de haber perdido una nueva final. Como siempre, he sido en mi carrera. Nunca tengo algo que decir. Si es que tengo algo para decir, lo haré y a quien tenga que hacerlo. Eso fue más o menos lo que decía Javier Macherano. Igual Macherano sabe de que es el único incuestionable que tiene la selección argentina en este momento. Me parece que es él. Es Macherano y 10 más. Macherano y 10 más. Se lo cuestionó hasta Macherano, se cuestionó un poco, pero bueno, es como dice Alejandro, en este momento es importantísimo para la selección argentina y obviamente seguro va a seguir jugando. Bien, gracias Mariano.